En el río, en la montaña, en la costa o en el interior Pero ya no hablo en el que ya no hay corrupción O es acaso este vaya a su digno suceder Plates por la cura alerta Plates por la destrucción Plates por la destrucción Pero es que tampoco es imposible una urbanización No puede ya no convertir en el que no su color Aquí te cambian los finales por ríos de las ilegales Pero nadie nos importa y es que todo Plates por la naturaleza Plates por la destrucción 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 Un marido sin cañar Quinta mago y bonos de los campes de la construcción En el río, en la montaña, en la costa o en el interior Aquí se cambian los finales por viviendas ilegales Pero nada de si pasa y es que es la paz La naturaleza Destrucción Grandes cagatas Cuatro braugos y hielo Naturaleza Destrucción Grandes cagatas Cuatro braugos y hielo Cuatro braugos y hielo Cuatro braugos y hielo Cuatro braugos y hielo